creatividad versus produtividad realmente existe el bloqueo creativo soy Viggo Guignol bienvenido a Dark Room in Uso y vamos estaba yo pensando en ese día bloqueo creativo hay un término muy común actualmente estaba pensando creatividad versus produtividad es lo mismo ser creativo y ser produtivo es la misma cosa porque en ese tiempo de cuarentena toda la gente está haciendo algo así para crear, producir, lo que sea y me quedé pensando en eso y bueno acá les lanzo mi opinión, mi pago desde mi perspectiva crear no demanda expectativas, no tiene agenda, no tiene plazos que cumplir crear conlleva a ritmo, a organicidad, es algo orgánico ya producir tiene que ver con cumplimiento, expectativas de resultado y eso no entonces si crear no conlleva a expectativa es algo libre orgánico como va a haber un bloqueo creativo o sea si es libre no hay bloqueo entonces siguiendo esa línea para mí el bloqueo creativo es un término creado desde la perspectiva de la productividad entonces es el aspecto productivo queriendo atrapar ¿vale? entonces eso me lleva a esa opinión de no hay que dejar que el creativo el aspecto creativo sea atrapado por el aspecto productivo o sea los dos tienen que caminar juntos creo y llevo eso a una producción pero el estado de crear no es lo mismo que producir entonces hay que mantener ese flujo libre libre de expectativas por ejemplo hemos visto muchos casos de músicos y productoras por ejemplo entonces los músicos tan full creación cuando conectan con una productora exigencias etcétera o sea por lo general sale del carrete o sea podemos mirar eso como un aspecto interno o sea ¿qué es tú te auto exigiendo? ¿qué es tú exigiendo producción? ¿y qué es tú realmente creando? creando desde ese aspecto libre ¿vale? entonces por ejemplo en el caso de la fotografía esto puede pasar por ejemplo con las redes sociales así pero eso voy a dejar para un otro video así pero es por ejemplo eso ¿no? o sea puedo entrar en una exigencia de producción pero que ni siempre esa producción acompaña el ritmo creativo o sea entonces los dos tienen que bailar juntos así entonces mi proceso de creación es cada uno tiene un proceso de creación y un ritmo así entonces el aspecto productivo de producir y exponer eso él tiene que respetar así vuelvo a la pregunta ¿realmente hay bloqueo creativo? yo soy de la opinión que no o sea es un término creado así un término creado desde frustración desde exigencia y desde agenda entonces por ratos podemos nos pegar así como pucha ¿qué foto hago? ¿qué proyecto? tengo que crear un proyecto etcétera etcétera eso es autocobranza o sea el aspecto creativo no funciona así porque congeva ritmo congeva orgánico organicidad natural así entonces o la cosa brota o no brota entonces es importante escuchar ese aspecto creativo y escuchar que pide así porque quizás traiendo más a la dimensión fotográfica quizás tu estado creativo te está pidiendo que haga otra cosa así que no haga foto, que toque la guitarra, que pinte la pared, que lave la louza qué sé yo, porque en estos instantes de... porque ahí te permite relajar y... ¡bum! bueno bueno eso eso quería compartir ¿qué opinas tú? yo opino eso ¿qué opinas tú? deja ahí en los comentarios ¿qué te parece? no te olvides suscribirte eso ayuda mucho te olvides suscribirte y nos vemos hasta luego chau y chau 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 Gracias.